¡Way! 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 Jesús dijo que había un juez en la ciudad, que era injusto y no tenía a Dios. Y los hombres a él no le importaban, era tal su descaro y aversión. Y que allí también vivía una viuda, que frecuente se acercaba a donde fue. Reclamando que le hiciera justicia, y que a su adversario pudiera vencer. Y entonces ese juez se llegaba a atenderla, no se dijo a sí mismo, haré lo que quiere ella. Pues aunque Dios y los hombres no me importan ni un poquito, voy a hacerle la justicia pa' que deje el fastidio. Jesucristo entonces añadió, fíjense en lo que dijo ese juez, pues acaso no será que nuestro Dios, no hará justicia con rapidez. Si sus hijos le piden día y noche, él acaso no los atenderá. Yo les digo y se los aseguro, que el Padre hará justicia sin tardar. Y pues como nadie sabe ni el día ni la hora, hay que estar bien preparados, dando a Dios toda la honra. Las hermanas probadoras con estas coplas dan risa, así que alegre y contento, vaya el domingo a misa. ¡Suscríbete al canal!